TODO DEJEN COMPANY CON BRAUN FLORES DOÑOS DE DEMBO PA QUE TE DEJES PELICULEO EN EL PELICULEO PASA EL TIEMPO Y LAS PERSONAS CRECEN SIEMPRE RECUERDO CUANDO TU JUGAS CON MI MENTE Y YO PENSABA QUE ME LA SALÍA TODA CUANDO NO TABAS PRESENTE QUE TU TASIAS PIO CON MIO PORQUE YO ESTABAS HI DE MENTE Y AHORA CRECIMO FILE AHORA YO SI TODA ME LA SÉ PAGA EL MÍO SABAJITA Y AHORA Y ES QUE SABE SOY YO NO TENGO PRESIÓN SOY PIGANTE PA TU JUGAR DEJATE TIENES QUE SOPORTARME TU TIENES QUE AGUANTARME QUE YO TE PUBLIQUE LO QUE ME DECÉ Y AHORA ES QUE SABE SOY YO NO TENGO PRESIÓN SOY PIGANTE PA TU JUGAR DEJATE TIENES QUE SOPORTARME TU TIENES QUE AGUANTARME TU TIENES QUE SOPORTARME Y a ti lo que te huele es que el novio es de frío, chamongo, súper pío, supe que es sencillo, matando de la jeho a tu gorillo, pienso que se la andejo a Nidio, ahora me la dejo pa' acá, no me diga número 8 en el poesillo, tu cara y ma' estoy súper pegado, y tú me llamando, me mando tirando su pasillo, ay, es que sabes soy yo, no tengo presión, soy pígate pa' tu boca, te até, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tienes que soportarme, tú sabes, tú sabes, tú tienes que aguantarme, caminado. Yo te publiqué lo que me sé, y ahora, es que sabes soy yo, no tengo presión, soy pígate pa' tu boca, te até. Respeto pa' los superiores, pero no hay break, no hay chance, que tengan cuidado, consulté pa' balance, que yo loco, mira cuando ustedes se cansen. Faludo, No se escuta, To, Piñaáááááááá .. Tiene que soportarme Tiene que aguantarme Tiene que soportarme ¿Tambilo la attack? Y si to' sabe, goleé problema, capete de coche, le gustan los sobo, y la tenemos de estar con olé en el Leforia, el candalio, tú lo pones por todo, eh. Reggaeton cuba viral, dime lo de chú, dame lo soni. Esa gente son poni, esa gente son poni. Yeah, yeah, yeah. Me gusta, goleona y machucando. Deja lo que gore. Ay, en mi toque, te meto un toque Ale, Mike, tú no lo sofoques Matito, ay, tú no lo sofoques Vámonos adelante